¿Quieres entrar en tu cuenta de Instagram y de repente encontrarte con las notificaciones que te ha empezado a seguir un montonazo de gente? Pues no te preocupes porque en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo vas a poder hacerlo en un momentito. Pero antes de enseñarte el método de hoy, vamos a dar al ganador del sorteo del vídeo anterior. La persona ganadora se llevará a 4.000 seguidores en su cuenta de Instagram. La única condición que teníais que hacer era dejar un like en el vídeo anterior y comentar un chiste en la caja de comentarios. Ya tenemos preparado por aquí el sorteo con número de premios 1 y número de suplentes 4. En caso de que el primero falle, pues pasamos al siguiente. Y ahora sí, chicos, vamos a darle a elegir ganador y el ganador ha sido Fusión Cubana Studio. A ver tú, ¿qué tienes? ¿Un plátano en la oreja? ¿El qué? ¿Que tienes un plátano en la oreja? ¿Que qué? ¿Que tienes un plátano en la oreja? Joder. A ver tío, déjalo, que tengo un plátano en la oreja y no te oigo nada. Muy bueno, vale, perfecto. Fusión Cubana, te acabas de llevar 4.000 seguidores en tu cuenta de Instagram. Tenemos ya preparado por aquí el chiste, vamos a dejarle un me encanta y vamos a responderle para que nos pase su cuenta de Instagram. Le damos a responder y ahora sí que sí, vamos a lanzar el ganador del sorteo del vídeo de hoy. Para poder participar en el sorteo, para poder ganar 2.000 seguidores en tu cuenta de Instagram, lo único que vas a tener que hacer es dejar un like en este vídeo y comentar en la caja de comentarios qué lugar del mundo te gusta más. Imagínate que puedes viajar, tienes dinero suficiente para poder viajar, dices pues mi sitio favorito para viajar es, pues yo que sé, Japón o China. Me lo comentas aquí abajo y haré un sorteo y el ganador se va a llevar 2.000 seguidores en su cuenta de Instagram, mañana daré el ganador. Así que mucha suerte a todos y ahora sí que sí, vamos a ver qué página hemos traído en el vídeo de hoy con la cual vas a poder crecer de seguidores en tu cuenta de Instagram, pero no solo seguidores, vas a poder aumentar likes, vas a poder aumentar comentarios, un montón de cosas y para eso tenemos el método de hoy. Lo primero, antes de ir a la página, te voy a enseñar la cuenta de Instagram que voy a hacer crecer, que en este caso es esta de aquí, la de Dani barra baja Dalot, vamos a ir a las notificaciones y si actualizamos, veremos que la última persona que me ha seguido ha sido hace 4 horas, 13 horas, 19 horas, bueno, pues para que veáis más o menos que esto es lo último, las últimas notificaciones que tengo yo. Y vamos a incrementarlo, y vamos a incrementar este número de 6.304, pues vamos a conseguir más. ¿Qué vamos a tener que hacer? Primero, vamos a tener que acceder a una página, que la vas a tener en la descripción de este mismo vídeo. Una vez que pintes en la página, te va a salir esto de aquí. En este caso, yo como uso Google Chrome, lo voy a traducir al español, ¿vale? Para que lo entendamos todo. Truco de seguidores en Instagram, 500 seguidores gratis en 10 minutos al día, 250 likes en 10 minutos, 6 comentarios cada minuto y millones de trucos para dejar de seguir en Instagram. Bien, vamos a ver qué tenemos que hacer. Primero, tenemos que tener preparada una cuenta secundaria. Para quien no conozca qué es esto, bueno, pues una cuenta secundaria es una cuenta que te crees ya mismo en Instagram. Ponle foto de perfil y 3 publicaciones como mínimo y solamente la vas a usar para iniciar sesión en este sitio de aquí. Una vez que tienes creada esa cuenta, vamos a darle acceso y nos va a cargar esta página de aquí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que poner nombre de usuario y una contraseña. Ya tenemos puesto el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta secundaria en Instagram y le daremos acceso. Esto puede darte error a la hora de iniciar sesión, ya que a lo mejor en tu cuenta de Instagram desde el móvil pone hemos detectado un inicio de sesión poco casual. Comprueba que ha sido tú. Le darías a la opción de he sido yo y ya estaría. Ya puedes iniciar sesión sin ningún problema. Ahora que te sigue dando problemas, lo que vas a hacer es actualizar la página, volverlo a intentar, mirar que has puesto bien la contraseña, mirar que has puesto el nombre de usuario sin el arroba y si nada te funciona es que a lo mejor tienes la verificación en dos pasos de Instagram. Esa seguridad que te mandan un código al móvil, desactívala. Inicia sesión y luego ya la vuelves a activar si quieres. Y ya si sí que no te deja, pues ábrete una cuenta secundaria nueva. Bien, esta es la página de aquí. Lo que vamos a hacer, vamos a mirar un poquito todo lo que tiene, pero antes de nada también te quiero decir que estas páginas siempre terminan por dejar de funcionar. Esta página sigue funcionando a día de hoy, así que rápido accede a ella y haz todo lo posible. Yo creo que no va a haber ningún problema ni que la van a quitar. O sea, yo creo que de eso no va a haber ningún problema. Bien, vamos a mirar qué opciones tenemos. Tenemos opción de enviarnos likes, enviarnos seguidores, comentarios, visitas en las historias, reproducciones en vídeos, guardados en las fotos y reproducciones... Ah, no, bueno, estos reproducciones en vídeo, pues esto será otra cosa. No tengo ni idea de qué será. Pero bueno, tenemos todo aquí. Mira, aquí me gustas, seguidores, comentarios, visitas en las historias y herramienta para dejar de seguir a la gente. Pues, ¿qué vamos a hacer? En este caso vamos a enviarnos seguidores. Vamos a pinchar en la opción de seguidores. Y una vez que nos carga, esto lo que vamos a tener que hacer aquí, donde viene el nombre de usuario, es introducir el nombre de usuario de la cuenta principal. ¿Dónde queremos hacer llegar esos seguidores de Instagram? Muy importante esto. Vamos a poner el mismo nombre, en este caso el mío es Dani Barra Baja Dalot. Le vamos a poner, y hay que ponerlo, ojo al dato, hay que ponerlo sin el arroba. Le vamos a dar a encontrar usuario y automáticamente la página nos va a encontrar nuestra cuenta. Como veréis, el número de seguidores nos viene 15. Lo vamos a tener que dejar por defecto. Pero, ¿qué pasa? Cada 30 minutos vas a poder volver a entrar a la página y volverte a mandar estos 15 seguidores, que van a ser más de 15. Antes de darle a comienzo, vamos a mirar bien nuestra cuenta de Instagram, las notificaciones, para ver, pues correcto, lo mismo de antes, que la última persona hace 4 horas. Y si actualizamos la página, se va a quedar exactamente igual, que la última persona ha sido hace 4 horas. Vamos a enviarlo y vamos a ver si esto de aquí cambia. Vamos a ir a herramienta de envío de seguidores, vamos a darle a comienzo. Y, como veréis, tenemos que esperar esta cuenta atrás. Una vez que llegue a 0, nos habrán llegado todos los seguidores. En el momento que te llegue 1, aquí pondrá 1 de 15, aunque te van a llegar bastantes más. Como veréis, de momento ya viene aquí 1, por lo que vamos a hacer es ir inmediatamente a Instagram. Vamos a cerrar notificaciones, lo volveremos a abrir para ver cuántas personas, mira, como veréis, pues unas, joder, unas cuantas personas sí que me han empezado a seguir. Vamos a actualizar para ver si nos aparece el número exacto, ¿vale? Actualizamos la página y nos pone que 28 personas nos acaban de empezar a seguir ahora mismo. Si seguimos abriendo, pues hace 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Si entramos, por ejemplo, en este perfil, veremos que son personas totalmente reales. Que tienen sus descripciones, sus cosas, perfecto. Ahora bien, una vez que ya tenemos mandado esto, que mira, que en este caso pone 5 de 15, pero nos han llegado bastantes más. Vamos a hacer una cosa. Podremos ir a cualquier otra opción que tengamos por aquí. En este caso vamos a elegir la de comentarios, ¿vale? Vamos a elegir la de comentarios, pues por poner un ejemplo. Vamos a venir a Instagram, vamos a coger pues esta misma foto de aquí, que no tiene nada. Vamos a copiar el enlace de la publicación. Volveremos, pegaremos el enlace y le daremos a buscar publicación. Automáticamente lo que va a hacer esto es buscar la foto que hemos elegido. Y en este caso, pues vamos a poner aquí los comentarios que queremos enviarnos a nuestra foto. En este caso, bueno, lo voy a hacer de forma rápida. Vamos a poner caritas felices en todo, ¿vale? Y le vamos a dar a iniciar envío. También podríamos agregar más comentarios, ¿vale? Vamos a darle a iniciar envío. Y ahora bien, lo único que tendríamos que esperar es a recargar nuestra cuenta de Instagram. Vamos a actualizar y vamos a ver si nos ha llegado. Mira, en este caso nos ha llegado un comentario que es la carita feliz que hemos puesto antes. Yo te recomiendo que revises todas las opciones que hay aquí arriba. Por si quieres, bueno, pues aumentaros de likes, de comentarios, de visitas, etc. Esta página es muy buena y si te ha gustado agradecería un montonazo ese pedazo de like en este vídeo. Chicos, esto ha sido el método de hoy. Espero que os haya gustado un montonazo que os sirva. Ponerlo en práctica y recuerda que cada 30 minutos lo vas a poder hacer de nuevo. O sea, y por ejemplo, los comentarios los puedes personalizar. Es que es una pasada. Quiero decirte que a todos los que participéis os deseo muchísima suerte. Ya sabéis, dejar un like y si veo que este vídeo en 24 horas supera los 500 likes, pues a lo mejor en vez de 2.000 seguidores, meto 6.000 seguidores. No sé, por poner un ejemplo. Y ahora sí que sí, chicos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.